¡Hola mis amigos! ¿Qué tal? En el día de hoy vamos a estar elaborando conitos rellenos de chocolate y con un topper de conejo en la parte superior para Pascua También te voy a dejar estos patrones para que realices esta linda conejita en foamy y la utilices para lo que quieras Así que espero te guste y te quedes viendo este tutorial Bueno, lo primero que vamos a hacer es diseñar todo el tema de los patrones que como siempre te los dejo en la cajita de descripción son totalmente gratis Ya sabes que te estoy dejando una copia en mi página de Facebook y te estoy dejando una copia en mi blog porque algunas personas me escribían y me decían que los patrones no le abren en el blog Entonces ahora también estoy dejando o por lo menos trato de dejar una copia de respaldo Bueno, quería mostrarles algo Este diseño lo voy a pasar sea en micropunta o en este tipo de marcador y se los dejo escaneados por si se deciden hacer el conejito Les dejo el conejo grande completo para cualquier cajita o detalle que quieran hacer un cartel, etc. Y les voy a dejar este pequeño que corresponde al conejito que vamos a elaborar Quería también decirles como siempre que ustedes mismos pueden hacer sus propios diseños porque la idea de este canal es que ustedes mismos realicen sus diseños o sea que los calquen de internet o que ustedes mismos los hagan Y bueno, una manera muy sencilla es que si tu patrón es simétrico como esta cara simplemente dibújala vas a cortar la mitad y lo vas a doblar De esta manera vas a obtener una carita simétrica porque por más que tú dibujes pues no van a quedar iguales los dos lados Entonces si tú cortas la mitad, doblas y recortas la otra mitad ya vas a obtener una carita pues más simétrica Bueno mis amigos y aquí ya tienen el patrón se los voy a dejar como les dije en la cajita de descripción escaneado pero la idea es que tú lo varíes o sea de pronto que no le pongas el lacito en foamy sino que se lo pongas en tela de pronto que no lo hagas en color blanco sino que lo hagas en cafecito ponle tu sello personal muchas veces en mis patrones yo no coloco los colores me preguntan mucho eso de qué color es la orejita o de qué color es el ojo del conejo la idea es que tú lo hagas del color que a ti te gusta lo combines como tú creas convenientes para tu evento entonces una vez tenemos nuestro patrón lo vamos a recortar y una vez ya tienes recortados todos tus patrones vas a tomar un palito de brocheta y vas a comenzar a dibujarlo por todo el contorno mira siempre manténlo en la misma posición lo dibujas y luego de esto mira que te queda marcado lo vas a recortar bueno mis amigos y unos ticsitos para cortar el foamy por favor trata de tomar pedazos pequeños no tomes la laminota grandota para recortar porque no vas a poder maniobrar muy bien sostén con tus dos dedos dibuja puedes utilizar un palito de brocheta o hacerlo con lápiz si lo haces con lápiz por favor dibujalo un poquito más grande para que al momento de cortar puedas dejar el lápiz el borde del lápiz por fuera cuando vayas a cortar por favor abre bien tu tijera y en un solo corte vas a ir girando mira que lo que se mueve es la pieza de foamy y no la tijera cuando llegues al final no llegues hasta la puntita de la tijera porque te va a quedar como una rebaba cuando inicie el nuevo corte vuelves a abrir la tijera y sigues con el corte tómate tu tiempo hazlo despacio no corras porque entre pues más despacio lo hagas mejor te va a quedar el corte y con la ayuda de un marcador mira que es un marcador normal el que tengas en casa de las tareas escolares de los niños vas a colocar muy poquita cantidad en la orilla a mi me gusta tapar el marcador no me gusta dejarlos abiertos porque siento que se desgastan mucho y con la ayuda de un pedacito de foamy mira vas a empezar a difuminar mira que te puede quedar algo muy muy tenue que apenas se aprecia en la cámara o ya tu puedes hacerlo más fuerte si es una pieza que lo requiere vamos a hacerlo aquí un poquito más fuerte para que vean toma tramos cortos no tomes tramos largos porque pues se te secaría la tinta del marcador si de pronto tu marcador es muy muy fuerte que crees que te va a manchar el trabajo coloca el puntito de marcador en el foamy y comienzas a difuminar y te va a quedar algo muy muy suave yo estoy utilizando por ejemplo un resaltador tono pastel realmente estos son muy muy suaves los plumones de los niños escolares te sirven entonces puedes utilizarlo listo miren la pieza aquí simplemente con un marcador tono pastel si es de niño pues yo lo sombrearía con azulito cielo también lo hay déjenme la muestro bueno mis amigos miren estas hay infinidad de marcadores hoy en día en el mercado entonces puedes utilizar estos que son estos son resaltadores tonos pasteles igual tú puedes utilizar como te digo plumones escolares de este tipo de plumones o pueden ser también punta pincel cualquiera cualquiera solamente tienes que buscar el tono adecuado para tu trabajo y estos que son normalitos que son plumones escolares también te funcionan bueno y antes del armado de nuestras figuritas de foamy quería mostrarte que vamos a hacer unos conitos en el material que tengas a la mano en este caso yo lo hice de foamy con unos corazoncitos que corté aquí corté una tirita de foamy y pegué corazoncitos y también mira que se ve muy bonito y aquí utilicé una cartulina de lunares blancos la idea es que esto parezca como una zanahoria porque en la parte superior le vamos a colocar un poquito de papel iridescente o tornasol y un poquito de papel de seda o de china o cometa como lo conozcas mira que para el conito si no encuentras de pronto cartulinas estampadas te doy esta opción que en todas partes encontramos pudineras las venden lisas estampadas entonces tú simplemente la vas a desarmar y puedes hacer tu conito el tamaño del cono lo escoges tú vamos a utilizar la hoja que utilizamos reciclada la que utilizamos para difuminar para cuidar el planeta un poquito vamos a doblarla en forma de cuadradito yo siempre como la hoja rectangular la doblo y tú vas a hacer el cuadrado del tamaño que tú quieras te sugiero de pronto un 15x15 si son unos chocolates pequeños o ya tú miras si la quieres hacer un poco más grande yo voy a hacer aquí una demostración pequeña de un aproximado de 15x15 entonces mira ya tú aquí tienes un pequeño cuadrado y simplemente vas a armar tu cono cucurucho no sé cómo lo llaman en tu país lo vas a doblar de esta forma y vas a colocarle un puntito de silicona o aquí puedes colocarle cinta doble faz o lo que tú quieras hasta silicona líquida una vez lo tienes armado lo puedes dejar así que se ve muy bonito o si no puedes redondear esta parte vamos a dejarlo un poquitito para que se aprecie mejor listo entonces aquí ya tenemos un conito donde podemos colocar los dulces ahora sí vamos con el armado de nuestro conejo vamos a empezar con nuestro cuerpo y los brazos entonces vamos a aplicar silicona colocar la silicona aquí una pequeña cantidad y vamos a pegar nuestro bracito y para nuestra orejita lo que vamos a hacer es aplicar un poquito de silicona en la parte central vamos a levantar esta pieza y lo vamos a pegar ahí entonces ahora vamos a aplicar una gotita de silicona y vamos a pegar esta parte solamente tenemos que pegarla en el área de color rosado por favor no lo pegues acá como para no deformar la pieza repite el procedimiento con este lado y lo vamos a pegar y lo vamos a pegar Música Estamos utilizando un marcador permanente punta cono, puedes utilizar un plumón, te recomiendo algo que sea permanente. Porque así no se te va a correr. De pronto un plumón escolar ya depende de la calidad del plumón que estés comprando, porque hay unos que son de muy mala calidad y se corre. Listo mis amigos, entonces que hice aquí, pinté los ojitos con un lápiz como para tener una idea de donde deben ir ubicados. Vamos a rellenarlos de negro. Música Y ahora vamos a hacer unas pestañas. Para las pestañas sencillamente vas a sacar una línea. Música Y de este lado repites la operación. Haces como una especie de linecita y tiras en forma curva. Y aquí abajo le puedes hacer dos muy pequeñitas. Música Mira que sencillito. Pero te saca de apuros para algún tipo de evento con tus niños ahora en Pascua. Ahora vamos a hacerle dos puntitos que se los puedes hacer con un marcador de vinilo. O se los puedes hacer con pintura acrílica. Puedes utilizar de pronto un pañito o si tienes estas brochitas de aplicar rubor, lo vas aplicando. Muy poquito, muy suavemente. No aplicar una cantidad muy exagerada. Vamos a poner unos pequeños toquecitos y ahí sí empezamos a difuminar. Para que no nos vaya a quedar un manchón de rubor. Y a mí se me ocurre que de pronto podríamos en lugar de un moño colocarle aquí un corbatín y convertirlo en un conejito en vez de una conejita. O ponerle un vestidito de tirantes, un cinturón y una pequeña falda. Y le haríamos una conejita muy coqueta. Y ahora vamos a ponerle un pequeño adorno. Miren, compré estas florecitas muy económicas. Vamos a ver que se le ve más bonito si de pronto está. O sea, puede ser, miren, una pequeña borla de color rosado. Miren que se vería muy lindo. Pero creo que me voy a decidir por una florecita. Y una pequeña manchita en el corazón. Miren que no estamos trabajando ni siquiera con pincel. Lo hicimos con la punta de un palito de brocheta o de una esteca. Bueno, listo mis amigos. Aquí tenemos nuestra primera figura que es nuestra conejita. Ahora vamos con nuestra segunda figura que es la que vamos a colocar en nuestro conito. En este caso va a ser de chocolates. El armado de esta figura es mucho más sencilla. Música Bueno, aquí vamos a pintarla con un poquito de lápiz como para poder ubicarla muy suavemente. Aquí está nuestra muestra. Voy a utilizar el micropunta. Música Ya, entre más minimalista creería yo que se ve mejor. O eso opino yo. Opinen ustedes ahí en los comentarios. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es colocar nuestro papel iridescente. Y encima le vamos a colocar de forma que no sea pareja nuestro papel de china de color verde. ¿Qué voy a utilizar? Voy a utilizar algo que tenga una forma redonda. Puede ser un marcador. O lo que a ustedes les llame la atención. Simplemente como para darle esta forma. Y bueno, ya aquí vamos a colocar los chocolates. Recomiendo de pronto unos M&M. O unos chocolates que hay ahora que son como... Hay unas gomitas que son en forma de huevito que son muy lindas. Yo no tenía la mano sino chocolate. Entonces vamos a ponerle chocolaticos. Y en la parte superior vamos a amarrar. Antes de cerrar vamos a colocar nuestra pajilla decorativa. Porque de ahí pues vamos a atar nuestro conejito. Y también igual le voy a aplicar un poquito de silicona. Si deseas lo puedes dejar sin silicona. Yo prefiero colocarle como para que quede un poco fijo. Y si alguien lo toma y lo saca y después no lo sabe como acomodar. Ya esté ahí ubicadito. Que parezcan unas hojitas de la zanahoria. Y aquí en la parte superior vamos a pegar el conejo. Bueno mis amigos y miren. Así nos ha quedado nuestro proyecto del día de hoy. Un conejo relleno de chocolate muy sencillo con materiales muy fáciles de encontrar. Y una conejita que puedes transformar en lo que quieras. Si este tipo de videos es de tu agrado. Por favor suscríbete a mi canal. Regálame un inmenso like. Y deja tu comentario porque esto me ayuda a crecer. Te dejo con las imágenes finales. Y nos vemos en el próximo tutorial. Chao. 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 Gracias por ver el video.